Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Priones y el día de hoy me acabo de salir de bañar, como pueden ver. Si traigo toalla, si traigo toalla. Oigan, pues resulta que hoy es domingo y Estebancito me invitó al cine. A él le encantan las películas de Rápido y Furioso y como saben, pues aquí en México, este se estrenó esta semana. Entonces, pues dijo Estebancito, oye, ¿cómo ves? Le decimos a tu mami que si nos cuida los chamacones. Para las que no saben, tenemos cuatro niños. Entonces, pues hablé con mi mami, le dije entre semana que si no los podía cuidar el domingo. Y dijo que sí, aceptó. Gracias, mamita hermosa, por si estás viendo esto, gracias. Siempre nos hace un paro mi mami. Entonces ahorita, como aceptó mi mamá en cuidárnoslo, pues porque tú dirías, ¿por qué no los llevas? Ay, chicas, pues es una película Rápido y Furioso. Siento que Aldo y a Mauro no les va a llamar la atención. De hecho, Esteban se los quería llevar. Y pues Patricio y Uriel, pues tienen tres y un año. Ni al caso, ni al caso. Entonces le digo a Esteban, ¿sabes qué? No, 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 no. Vamos a dejarlos. Aparte, vámonos, nos vamos a ir a la última función, que es a las 10, 15, 10 y media de la noche. Entonces, pues sí. Ahorita Esteban, Aldo, Mauro y Patricio andan comprando la cena. Le dije, Esteban, ¿sabes qué? Les compramos pizza y pues que ellos cenen, se bañen y se duerman porque mañana es lunes. Hay clases. Y los chamacones dijeron que sí, aceptaron. Dijeron, bueno. Entonces, pues sí, me metí a bañar ahorita porque en todo el día no me había bañado. No me había bañado. Cochinona, cochinona. Pero bueno, aprovecho, chicas, y les voy a mostrar los productos que utilizo cuando salgo de bañarme. Ok, pues miren, chicas. Déjenme los saco, déjenme los saco. Los tengo en este mueblecito que está aquí. Algunos otros productos los tengo en mi closet, pero no, me los traje para acá. Ok, pues miren, yo ya no me estoy poniendo crema. Yo anteriormente usaba la crema Nivea Extra Piel Seca, pero ya no me propuse a usar bloqueador. Yo sé que este es de niños porque era el que tenía aquí en la casa. Y pues bueno, estoy usando este. Ya este lo uso, chicas, de a diario, si me baño en la mañana, en la tarde o en la noche. Yo este lo uso como crema y la verdad que me encanta porque no huele así como que traes bloqueador. ¿Sí me entienden? Y si sudo, porque como saben, hago mucho que hacer. Oigan, yo quisiera decir, hago mucho ejercicio, pero no, pues obviamente, ¿verdad? Dando de ajetreo con cuatro niños, ¿quién no? Entonces, cuando sudo de que no me arden los ojos y me llega a caer tanto bloqueador o cosas así. Entonces, yo me quiero comprar uno muy nice, ¿verdad? Que vi que es este pues para antes del maquillaje y todas esas cosas. Pero este es del 50, siento que pues hace su función. Hace su función. Entonces, me pongo este bloqueador como crema para hidratar mi piel. Me he estado echando este desodorante. Tengo muchísimo, muchísimo tiempo usándolo. Antes se llamaba aclarado natural, pero ya le cambiaron el nombre. Me imagino que esos de la Profecu y todos esos que se encargan de, pues, ponerles sellos o cambiarles el nombre. Ya le cambiaron a tono natural. Perdón por mis uñas, pero hoy me las arranqué. Entonces, ahí está. Tengo muchísimo tiempo usándolo y la verdad que no veo diferencia en mis axilas. Utilizo este desodorante íntimo. Yo no sé, yo no sé. Yo le dije a mi ginecóloga que yo lo usaba y me dijo, ah, no, sí está bien. Nada más asegúrate que sea externo por la superficie. Nada de interno. Entonces, pues, yo siguiendo órdenes, ya me lo autorizó mi ginecóloga, que también tengo muchísimos años con ella. Y, pues, bueno, es el Benzal y huele delicioso. Y a Esteban le encanta. A mi esposo. Pero bueno, bueno. Y ahorita, chicas, voy a estar usando este. Este body, ¿verdad? De Victoria's Secret. El Pure Seduction. Ahí está. Muy bien. Esos son los cuatro, los cuatro esenciales que voy a usar ahorita, ya después del baño. ¿Qué me voy a poner? Oigan, Esteban, quiere que me ponga vestido, quiere que me ponga falda. Me dice, vamos a recordar aquellos tiempos cuando nos íbamos de novios. Entonces, ¿para qué estoy yo? ¿Para qué está uno? Pues, para complacer al marido. ¿Verdad? Entonces, me dice, o te va a dar frío. Le digo, mira, olvídate. Yo mezclilla no me voy a poner porque a mí no me gusta la mezclilla. O sea, aquí entre nos, no me gusta. Y por eso nada más tengo, de hecho, creo que dos o tres pantalones de mezclilla. A ver, uno, dos. Tengo cuatro, pero uno no me lo pongo porque no me gusta. La tela está bien rasposa y pues, bueno. Y nada más tengo tres pantalones. Entonces, pues me voy a poner una faldita o un vestido, como quiera. Ahorita les muestro el resultado final. Ah, me faltó otra cosa. Que yo también utilizo para el cabello. Ahorita estoy utilizando... Ay, no es cierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está. No, 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 no. No puede estar pasando esto. Es un aceitito que utilizo. Que ya mero cumplo un año en estarlo usando. Sí, no está. Aquí está. Aquí está, aquí está. Miren, es este. Este mero. Ahí está. Este nada más me lo pongo en las puntas. Ahí dice reparado de puntas, ¿ok? Y bien poquito. Bien poquito. De hecho, les subí un TikTok. Por si no me sigues por TikTok, aquí te lo dejo. Con un filtro pelirrojo y echándome estas. Y el peine que estoy usando es este. Que está bien chulo. Según yo, parece de sirena o de unicornio. No lo sé. Pero bueno, es este. Y pues ya, es todo, ¿ok? Entonces, pues, ahorita vuelvo. Ok, chicas. Les muestro lo que me puse. Pues miren, me puse esta blusita negra que tiene un escote por atrás. Me puse esta faldita. Que es como tipo de piel sintética. Ahí se puede ver. Y tacones. Siento que voy muy exagerada al cine. Pero, chicas, yo aprovecho. Yo aprovecho cuando los niños no van a ir con nosotros. Porque, pues, como saben, pues, mamá de cuatro. Ando para arriba y para abajo cuando ando con ellos. Y pues el día de hoy me quise poner así. Usar taconcitos. Y miren que el cago es del carro al cine. Del cine al carro y tan tan. Ok. Pero bueno, ahí estoy. Ya llegó Esteban y los niños de comprar la pizza. Y pues bueno, déjenme les muestro cómo quedó el maquillaje. También súper sencillo. Ok, chicas. Y así fue como quedó mi maquillaje. Súper sencillo. De hecho, miren, solamente estoy usando polvo translúcido. De hecho, pues, obviamente no se logran tapar mis ojeras. Pero, ay, como hace mucho calor acá en Monterrey, chicas. Como que después se me chorrea todo y no me gusta. O sea, no, 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 no. También usé este ruborcito que la verdad me encantó. También es de la marca Bisú. Este. Ok. Y esta tinta, tinta mate en los labios. Y el día de hoy, chicas, quise usar esta máscara de pestañas de la marca Prosa, el color negro. Por lo regular siempre uso esta morada. Pero siento que con esta sí tengo que como que invertirle tiempo en las pestañas para que queden chulas, chulas. Ay, miren el escote por atrás. Tun, 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 tun. Pero bueno, mis chicas. Este. Y fue todo. Las cejas. No traigo nada en las cejas. Nadita, nadita. Nadita, nadita. Tengo este que a veces nada más me las peino y le quito como que el exceso de polvo que llega a quedar por ahí. Y listo. Y damos. Sí. Debería de ponerme algo o no. No sé. Pero bueno, ahí quedamos. Y listo, chicas, es todo. Les digo, pues, ya está todo. Ya es de noche. Ya está todo oscuro. De hecho, ahorita son las 8.31 y la función es ahorita las 10.15 o 10.30. No recuerdo. No recuerdo. Pero bueno, ya quedamos. Ya, tan, tan. Yo ya estoy lista. Esteban se está metiéndose. Se metió a darse un chapuzón. Miren, ahí se ve mejor el maquillaje. Sencillito, sencillito. Y una pinza de cabello para cuando le muerda el hot dog. Porque me voy a comprar un hot dog, chicas. Porque ya hace rato vimos una película en Netflix. Ahí es Shadotes. Y ya comí papitas. Me comí una cocada. Fritos así con salsita. Pero bueno, ahí estamos, ¿vale? Y pues bueno. Este. Pues ya. Nada más esperar a que salga Esteban del baño. De bañarse. Dijo que se iba a dar un remojón. ¿Vale? Y pues bueno. Ahorita les muestro. Miren, chicas. Ya está aquí Aldo y Mauro cenando. Con su celular. Y la pizza. Quesitos. Panecitos de ajo. Salsita de tomate. Y la square. Buen provecho, chiquillos. Oigan, mientras nos da la hora de irnos al cine, estamos comiendo tipo hot nuts. Esteban y yo hoy fuimos allá abajo al mercado. Para las que son de aquí de Nuevo León. Al mercado Juárez, toda esa onda. Y compramos fritos y estos cacahuates tipo hot nuts. Oigan, andamos de negro. Los chicos de negro. De luto porque perdieron los rollados. Ay, qué tristeza. Así es. Y pues bueno, están ricos. Están muy, muy ricos. No están nada ácidos. Están bien crujientes. Y el cacahuate está rico. Un cuarto y cinco pesos. Bien barato. Bien, bien barato. Los hot nuts te valen. Yo creo que son una bolsita súper chiquita. No le piden nada a los originales. Pero bueno, aquí matando el tiempo. Mientras se nos da la hora de irnos. Les decía Esteban que sí vamos a otro cine que está aquí sobre Garzazada. Para ahorrarnos el estacionamiento. Pero ya eran pasadas de las nueve. Y la función ahí empezaba a las nueve y media. Y pues bueno, Estebancito quiere... Está viendo el fútbol. Está viendo el partido de Chivas América. A ver quién gana. Ok, pero bueno. Ahorita les sigo mostrando, ¿vale? Oigan chicas, pues ya llegó la hora de irnos. Así es que pues bueno. Ya. Ya nos vamos. Fue poco prendido de afuera, amor. ¿Eh? Me costó el foco prendido de afuera. Ah, no importa. Pues bueno. Este, ya nos vamos. Oigan, y... Pues ya ves que estábamos hablando del fútbol. Pues a mi mamá le tocó en la quiniela. Le tocó América. Y acaba de meter un gol. Y las Chivas tienen que meter, ¿qué? Dos. Dos más. Entonces, y ya me lo sacaba. Ya van en el segundo tiempo. Entonces, esperemos si mi mami se lleve la quiniela. ¿Verdad? Y quede aquí en casa. Que pague la cena. ¿Se va a contar cuánto? Creo que $1,600, ¿no? ¿No? Dos. Por ocho, $16. $1,600. Van a ser de $200 pesos. Y son ocho equipos. Sí. Ocho por dos, $16. Bueno, $1,400. Bueno, sí. $1,400. Porque ya pues no va a poner. Entonces, ¿qué? Muy bien. Éxito, mami. Vamos, chicas. Y para las que son de aquí, de Nuevo León, vinimos al de Valle Oriente. Cinépolis, Valle Oriente. Vayamos, vayamos. Viene viendo el partido. Muy bien. Ahorita que salgamos, o sea, va a ser Toretto, ¿verdad? Va a manejar como Toretto. Muy bien. Aquí vamos. Todavía hay gente. Todavía hay algunos locales abiertos. Muy bien. Unos ya van de salida. Uy, estos son los... Mira, son los... Estaban allá. Ah, los Roles de Torello. Sí. Qué rico. Y... 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 Me encanta porque Esteban también fuera de casa es el chef. Prepara todo. Te amo, Mochi. Primero preparo el mío y luego ya el de él. Nada más que no hay tomate, ya fui a pedirles allá. Tomatito. Súper bien, súper bien. Ahorita van a traer. Listo, ya salimos, ya salimos. ¿Cuánto le das a la película? Un 10. 10. 10 de 10. Muy bien. Estuvo padre, estuvo padre. ¿Va a haber 11? Sí, va a haber 11, yo creo. ¿No se quedó fácil? Sí, sí, va a haber 11. ¿Y por qué? Pues el chavo ya no se vio. Chicas, tuve que cortar el audio porque el Estebancito iba dando todo el spoiler de la película. Así es que, pues no, ¿verdad? Ustedes no se merecen eso porque si no han visto la película, pues el Estebancito soltó prenda de todo lo que pasó en la película. Entonces, pues no se me hacía onda. Ay, este Esteban. O sea, y veía que iba grabando y él seguía diciendo todo lo que pasaba. Pero bueno. Así es, yo en lo personal, siento que sí. Está muy fantasiosa. Sí, ajá. Está muy, muy fantasiosa. Ajá. Pero así Santa es este. Así es. Me sale bien picado. Sí. Como patina el carro, digo. Pero, pues, muy bien. ¿Y quieres una de esas? Llévatela, échala. Pero muy bien, muy bien. También le doy el 10, también le doy el 10. Lo merece, lo merece. Pero sí. Venga la 11. Si no te gustan así fantasiosas, pues no, ni vengas a verla. Sigue Transformers. Transformers. ¿Esa nunca la hemos visto en el cine, de verdad? No. Hay que verla, hay que venir a esa. Hay que ver la última para acordarme. Veas que de esto luego luego tienes que pasar unas cosas de la cine. Esteban es de los que tiene que recordarme. Refrescarme la memoria. Muy bien. ¿Ahora dónde pagamos? ¿Qué cargero? No, pues yo creo que abajo. O sea, le das para abajo y luego ya. Ay, no sé si ha abierto. Pero bueno, muy bien. Este ya. Ya no había horas. ¿Y el agarro que fuera? No sé. ¿Y el piscino? Pero bueno, ya ahorita las veo para despedirme. Pero bueno, mis chicas, yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Gracias por acompañarnos. Espero no se haya hecho tan largo como estos últimos tres videos que les he estado compartiendo. Ay, discúlpenme, discúlpenme. Me dijo una amiguita, no los tengas tan largos, Yali, porque no tengo tiempo de verlos, mis chicas. Si puedes verme cinco o diez minutos. Yo me doy por más que bien servidas. Siempre te lo he dicho. Entonces, y si no puedes verlos todos ellos, ahí mírame en una semana. Mírame cinco minutos y luego otros cinco minutos y así. Pero bueno, no espero no hacerlos ya tan largos. O dime aquí abajito si te gustan de cuántos minutos, de diez, de quince, de veinte, de treinta, de cincuenta. Ok, pero bueno, mis chicas, me despido con estos deditos manchados de chilito de los cacahuates. Tipo Fleming Hot. Ok, este, Fleming Hot, Hot Nuts. Ok, pero bueno, mis chicas, gracias por haber llegado hasta este punto del video. Gracias por tu hermoso apoyo. Gracias por tus hermosos comentarios. Y hasta aquí lo dejamos, ¿vale? Ya sabes, ya sabes. Cuídate mucho, pórtate bien. Si te portas mal, me invitas. Y, si Dios me lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Las queremos mucho! Bye.